¿Soy vosotros que venís por fuera? ¿Están todos nos quemando azufre, no? Hazte una fila de cinco hornos, bro Pues los vecinos no parece que no están Pero claro, hay que quemar mucho azufre si les quiero hacer algo ¡Suscríbete al canal! ¡Ap! ¡Ah, vale! ¡Que se ha quedado sin escalera! ¡Vamos! Hay que limpiar la zona Joder, la putada es pararte a picar aquí, tío Es que no hay mena Solo hay que... Los sitios con mena es aquí, tío Pero aquí hay un... Aquí hay un problema Como me baje te lo explico Eh, Neylan Necesito que te subas al techo Con cuidado Y cuando vayas para allá me den luz verde Nos están campeando todo el rato, tío Me quieren quitar el mini Estoy dando viajes para la casa Con farmeo todo el rato Y hay un tonto, creo, para venir O para quitarle armas Probablemente sea primo tuyo Hostia, no tiene que haber guardar mini Iba a ir a ruina a traerme... Hazte una caja Y pongo aquí arriba Iba a ruina a traerme piedra por madera, tío Bueno, las dos Petro están hechas Quiere decir que las están spameando Pues nos vamos al laboratorio Y después hacemos unas counters Petro ¿Te parece bien? A la equita, a la equita Eh, y si no también Ya sabes que yo te lo digo Para que te sientas parte del team Ya veo, ya Venga, publicidad gratis, Tore Estamos de oferta Vale, sí Me suena muchísimo el modo streamer que tiene Pues que ya es este, el vecino Eh Yo creo que lo conseguimos en un ratito Mira, 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 mira Barca, 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 barca Barca, 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 bro Viene para aquí directo, eh Sí, sí Muerto uno Muerto, eh ¿Tú vas a matar al otro? No, no, no Vale, uno se ha ido, eh Nadando He tenido que matar que no lleva ganas, bro Vale, lo tengo cerca Sí, lo tengo cerca Viene detrás mía, bro Estará yendo a por la barca, ¿no? Ah, lo tiene detrás Lo tiene detrás Sí, sí, sí Lo tiene detrás por la barca Va, va a cómerle pa' ti Bien o se va Lo mato, lo mato Bueno ¿Qué tiene? Algo de compost y eso Tarjeta verde Son bots, son bots Veo bots Aquí a la izquierda hay bots Pues nada A farmear, amigo mío Eh, buzo Muerto Buena ¿Qué lleva? Tommy Y buzo, ya está Oh Un profesional, mi amigo Neylan Amigo mío, ¿nos vamos? Vámonos ¿Qué pasa? Eh, ahí están ahí abajo, bro Me han reventado, eh ¿Estás matado? Sí ¿Llevaba algo? Eh, mi semi Arriba, en el tejado Me han matado Se va, ¿no? Lo estoy escuchando aquí fuera Si miras al urno a la derecha No te puedes lootear Escucho a uno correr Estás saltando Muerto en el techo Muerto en el techo Yo le he dado dos ¿Qué está en el techo otra vez? Me ha matado, bro Se van o siguen ahí Están ahí La puedo poner en el horno Porque se quieren meter dentro Se va Se va a dos Muerto, muerto El que se iba ¿Dónde está? En el techo, en el techo Cúbreme, Neil Me va a matar del techo Del techo, Neil Dale, dale Al del techo Lleva una En medio de la playa Ahí uno muerto, eh Que creo que es el que se iba Sí, lo sé Al del techo Dale a fuego Otra más Se lootea, se lootea en la playa Bro, bro, bro Vale, estoy muerto Muerto este Bro, este le pega a Mochi y doble hit Y triple hit no se muere, bro Más para adelante No, no hay uno aquí disparando No lo veo Estoy parando por disparando Me ha tirado Estoy recargando Muerto En el techo Lleva otra Se va para adentro Necesito que lootea Voy a lootea Voy a lootea Cúbreme, eh Sale Estoy recargando Muerto, 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 muerto Cúreme Hay dos cuerpos Vale, vale Bro, me ha matado Me voy a arrastrando para allá con las armas Joder ¿No tiene sacos por aquí, Guillem? Yo no tengo más sacos, hermano Cinco que tenía, hermano No tengo más sacos Me estoy quedando sin balas ya, eh Para cubrir Bro, los voy a reventar Les voy a explotar la casa entera, tío Los voy a destrozar, tío Mucha, el que iba a lootear, muerto Aguanta ahí 100 segundos Necesito balas Me da Me mata Me ha matado, bro Voy yo, voy yo ahora Tengo dos balas Tengo que ir a pillar balas, eh Bro, no es el momento Con esas dos balas me vale Con esas dos balas me vale Lo distraigo yo a este aquí Me pongo yo en medio tuya Torres, tú looteas Me llevo las armas por ahora, ¿vale? Venga Lutea Te cubro Lutea Lutea todos los cuerpos Todos, todos, todos Hay más, hay más cosas Le he dado Lutea Estoy sin balas Voy a por balas Vale, tírale Vámonos, vámonos Me ha tirado Te veo, bro Cargo el otro saco que tengo aquí Pilla la puna carica, tía ¿Qué le has hecho? La raya para la comunión El peinadillo, loco Sí, sí Pero el peinadillo ¿Has pillado la ropa y todo? Porque no todo, bro I got everything I got everything, my friend Cuatro, Tommy Qué pesado, bro Me da coraje Porque nos están frenando una cosa mala Los Estos Los vecinos, bro Yo no les voy a tirar sin tener los pepos Porque Mira, no van a estar haciendo content Los de la otra orilla Eso es una, ¿no? No, los de aquí de la isla Estoy en su base, ¿eh? ¿Y no están? No Y Claro, porque han ido al cargo Han ido al cargo, bro Le podemos raidar, perfectamente a esto Pero Tiene antigripeo Pero la casa Tiene garaje Tiene garaje ¿No? Creo Por lo que veo yo Solo veo una doble de chapa Me llevo full explosivo y probamos Para entrar con Pound También tiene otra doble chapa Y para entrar a la casa Tiene una puerta madera Imagínate Bro, pero es que, ¿sabes? ¿Y si me gasto la pólvora en eso? Nos pillan a media y nos defienden Vamos a probar si queréis Pero vamos a jugárnosla bastante No, no, no Como queráis Como queráis Si yo quiero jugármela Es que no me acordaba yo del lanzapé Pues nunca me acuerdo ¿Para qué creas explosivos? Para el C4 Ahí tienes la tela, bro Esos tienen chicha, ¿eh? ¿Qué le queda al cargo? A ver, ¿perdona qué has dicho? ¿Cargo? Se va el cargo, bro Hay que ir rápido Pues los tienes que tener llegando ya, ¿eh, Neylan? ¿Por dónde se ha ido el cargo? Pues se ha ido ya por... Mira, abajo derecha Ah, mira Por la derecha Y yo creo que han ganado el cargo a ellos ¿Por dónde es? ¿Entra, Neil? Ah, vale, veo la escalera ¿Dónde hay que petar? Entra, entra por aquí Aquí, aquí, ven ¿Tienen mil linterna? Sí Toma 15 segundos, bro Mira Aquí En esta pared de aquí En el que es el triángulo Vale, súbete Tengo yo madera Para hacer suelos después, ¿eh? Vale ¿Por dónde se sube, bro? Por aquí Aquí, ven Alguien está por ahí Lo que deberíamos... Toma, toma linterna Entra Toma linterna Aquí en el suelo Vale Tier 3 Búnker abierto Oh Armario Limpio lista Limpio lista, ¿eh? Porque tiene antigri... Ah, que... ¿Está abierto? Sí, sí Mira a ver si hay algo ahí Antes de cerrar el búnker Hago puertas, ¿eh? Mira a ver si hay algo ahí Antes de cerrar el búnker Que lo cerramos Que nos entren Voy para allá Pro 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 Vale Voy a construir, ¿vale? Sacos, sacos Sacos, pícalos Hay un motopico ahí Pica, pica Pro Hemos gastado 12,4 No te creo No te creo Vale Hay que vaciar y esperarlo fuera Hay que vaciar y esperarlo fuera, bro Que van a venir cargados ¿Cómo levantar el white con 12,4? Poneos saquitos ¿Hay tela por ahí? Aquí en la cajita esa pequeña Pongo un saco Es que tienen que estar en el bar Me costan petro o algo Porque no están Los vamos a esperar, bro Los vamos a esperar Aquí de chill Vale, bro Rompe todo esto Quedaros ya escondidos Rompelo todo Pero pueden entrar por la de madera, ¿eh? Bro Van a entrar Hazme caso Van a entrar por el portón del agua Vaya 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 Raideo, bro De dos cifos, ¿sabes? Bro Las petros están hechas La grande no ¿Tú crees que están de petro? Pero es que se han dejado la puerta abierta A lo mejor están en la petra Bro Escúchame ¿No lo habrán matado Y no tienen saco? La idea es a doble Quedar al segundo piso Es que yo creo que no va a haber nada En el segundo piso, ¿no? Bueno, hornos, ¿no? Vamos a apretar esa puerta Hombre, si te sobran explosivas Me sobran explosivas Level 2 Mira, se quieren aprender un manporro Bro, 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 bro Que se han dejado la casa entera abierta La level 2 pa' mí Y hornos No tenían hornos en toda la casa Solo usaba los hornos grandes Bro, vámonos ya, da un viaje Yo creo que están palmaos por ahí, ¿eh? Sí, yo creo Eso está da un bio 600 de scrap Pues si nos traen el lanzapepo Pues lo aprendemos de una y dos Bro, vámonos Vamos a dar viajes Tenemos barca, ¿eh? Ah, bueno, pero Está cerrado Sí, sí, sí Vamos a dar viajes, bro Esos están más muertos ¿Cómo va el huipe? Pues ahora el huipe va Hace un ratillo Oh, my God Ahora va 12-4 Van a salvar el huipe Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco A darle paz a ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos